En esta esquina de 9 de julio y Villegas, de hecho él se lo vio por última vez a Daniel Solano. Lo que tenemos hasta ahora es una desaparición de personas, más allá de las hipótesis que se pueden tirar por los medios. ¿Qué crees que pasó con tu hermano? Lo único que sabemos es que lo sacaron los policías y además no sabemos nada. O sea, no sabemos si está en algún lado golpeado o si lo mataron, no sé. ¡Desaparición de Daniel Solano! ¡Que la justicia me ayude a buscar a mi hijo y castigar al culpable, nada más eso. El joven fue visto por última vez el 5 de noviembre de 2011 en el boliche Macuba. Y se cree que policías podrían estar involucrados en la desaparición forzada. Lo que sí tenemos testimonio de un policía que lo ve discutir a Solano con la policía, lo ve sacarse la remera, la zapatilla, como peleando. El dueño del boliche declara que él lo ve a Solano haciéndole señas de arte marcial a la policía. Van a escuchar los policías imputados la cantidad de testigos que los vieron esa noche en el boliche. Para mí, Solano fue ultimado. Queremos que se condene a los 7 imputados. Si le encuentran los tiempos que lleva al pueblo, en realidad no ha sido. Ese es lo único que quiero yo. Lo único que quiero es hacer nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!